Por ejemplo, una de las nuevas aplicaciones es la aplicación de recetas, que nos permite buscar distintas recetas por contenidos y verlas, visualizarlas y jugar. Pero además, dentro de la aplicación de recetas, si yo quisiera ir a la fuente, ahora abre automáticamente un navegador en una ventana paralela, en donde yo puedo seguir viendo acá la receta o la información, y ver en el sitio web y buscar otra información. Y también puedo cambiar el tamaño de las ventanas que estoy viendo. Antes teníamos nada más que la posibilidad de un tercio o dos tercios. Ahora puedo cambiar de distintas maneras el tamaño de cada una de las ventanas. Y dependiendo de la resolución del dispositivo, también voy a poder tener hasta tres o cuatro ventanas simultáneamente. Lo otro nuevo es que yo puedo ir acá a un nuevo vínculo en el Internet Explorer y abrirlo en una nueva ventana. Entonces, fíjense que sin cerrarme esa ventana, me abro otra ventana y desde acá yo voy a poder visualizar o comparar dos contenidos que tengan que ver con información que yo esté buscando en ese momento. Incluso armar listas de compras. Armar listas de compras. Por ejemplo, eso en la aplicación acá de comidas. Vamos a hacerla grande. Si yo voy a hacer esta comida, puedo armar mi lista de compras con los ingredientes que me dice que esta comida necesita. Los voy eligiendo y después le digo que me lo agregue a la lista de compras. Si quiero ver acá, voy a ver la lista de compras y me muestra todo lo que estuve agregando de las recetas con las que estuve jugando o revisando. Sin necesidad de abrir otras aplicaciones, de ir al escritorio. Exacto. Cuando tengo así varias aplicaciones abiertas, esta es una nueva también que es la de posibilidad de poner alarmas. Yo acá defino dónde voy a poner la nueva aplicación. Y cuando estoy compartiendo dos aplicaciones a la vez y quiero abrir una tercera, automáticamente Windows 8.1 me va a preguntar en cuál de las dos ventanas. Antes reemplazaba la nueva aplicación por todo lo que yo tenía abierto y ahora me dice, ok, quiero ponerla en esta ventana y en ese lugar es donde abre la nueva aplicación en lugar de taparme con lo que yo venía trabajando. Entonces, ha cambiado también el Windows Store, digamos, de cómo muestra la información. Pero creo que parte de lo importante también es que ahora puedo seleccionar para configurar varios de los azulejos a la vez y por ejemplo moverlos a todos de golpe. O elegir otros azulejos y cambiarles el tamaño y definir que todos sean anchos de un solo toque cuando antes teníamos que hacerlo uno por uno. Lo mismo, ahora es más sencillo modificar también el título. ¿Sí? Cuando estoy configurando... Ahí me quedó aplicaciones. Y uno puede customizar todas las categorías y secciones. Todas las categorías, los nombres y también puede configurar y personalizar acá para que tenga distintos fondos con distintos colores, digamos, de intensidad. También se puede unificar fondos del escritorio y de la pantalla. Exactamente. Voy a hacer acá una muestra, pongo el fondo del escritorio. Entonces, miren ustedes, cuando yo voy al escritorio, hay como más rápido, digamos, no hay tanta diferencia entre tener los tiles y tener el escritorio. Que es como llamar al menú con las aplicaciones principales que yo tengo. Obviamente que este menú, como es configurable, yo siempre voy a estar poniendo las aplicaciones que son más relevantes para mí o que necesito que me brinden información. Como puede ser la del clima, la de las acciones o alguna aplicación de línea de negocios en caso de una empresa en donde pueda estar mostrando un tablero de comando con alguna alerta o algún estatus que yo necesite ver en forma rápida sin necesidad de tener que ingresar a una aplicación en particular. Modo kiosco sería. Podría tener también el modo kiosco. No, no. Acá lo que digo es tener como acá, que me muestra la temperatura, tener una aplicación de la línea de negocios que me ponga un semáforo en rojo porque se me acabó el stock de algún producto. O porque estoy cerca de que se me acabe el stock. Entonces antes de llegar a un problema, puedo resolverlo, puedo anticiparme justamente a ese problema. Muy bien.